Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz Bueno, vamos a continuar con esta serie de ejercicios de cinemática tan divertidos Y voy a recordar visitar mi página web, un poco de publicidad, que allí nos lo pasaremos muy bien Bueno, y esto todo pertenece a un PDF, tengo decenas de PDFs y el enlace está ahí abajo O en mi blog, o si no, mandáis un correo a profesoresdemates.gmail.com Y dices, oye Sergio, que quiero el PDF de lo que sea, ¿vale? Venga, ya hablamos Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, se deja caer un objeto desde lo alto de un edificio Calcule su altura, si tarda en llegar al suelo, 4 segundos Bueno, pues primero el esquemita, el dibujillo como siempre, tan bonito Que se me van a dar a mí también los dibujos con este lápiz Bueno, ahí tenemos Entonces se deja caer, muy importante, entonces la velocidad inicial es 0 Vale, 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 ya veo que vamos controlando todos Bien, y nos preguntan la altura inicial, que es la I sub 0 ¿Vale? Como siempre, suponemos que la posición 0, altura 0 en el suelo Sí, y que es positivo hacia arriba, el eje Bien, una bonita recta Y como la gravedad va hacia abajo, va a ser negativa Menos 9,8 metros, segunda al cual Bueno, pues el esquemita ya está Ahora vamos a ver qué ocurre Bueno, aquí está la pelotita, que baja, 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 baja Y llega al suelo ¿Y qué ocurre en el suelo? Importante ¿Qué ocurre en el suelo? Que llega al suelo, vale, que sí, no, no creo que sea eso Que la altura, o que la posición es 0 Eso es lo más importante Porque es lo que vamos a tener que utilizar para resolver este problema Bien, pues ahora, como siempre Vamos a demostrar las fórmulas de este movimiento vertical A partir de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado Yo siempre digo, no tenéis por qué verme a mí en los vídeos todo el rato Dice, bueno, las voy a demostrar yo en casa Y luego le doy para adelante y continúo con Sergio Eso sería lo mejor Porque si no, demuestro Yo no tengo más remedio que hacerlo en todos los vídeos Porque os quiero enseñar a todo el mundo Pues bueno, en casa tenéis que practicar vosotros también Y trabajar mientras veis los vídeos Pues la demostración la voy a hacer Va a terminar el problema Le doy al final y a ver si me da lo mismo Vale, bueno, no os voy a decir yo a vosotros cómo tenéis que estudiar Os doy ideas Bueno, entonces tenemos V igual a V sub 0 Más AT Tenemos la velocidad igual a velocidad inicial que es 0 La aceleración que es menos 9,8 ¿Verdad? Por el tiempo Y ahora vamos a ver la fórmula de posición Igual a I sub 0 Más V sub 0 T Más un medio de AT al cuadrado Y es igual a I sub 0 Que no lo conocemos Más V sub 0 que es 0 Sí, por T que también Menos 4,9 T al cuadrado Ya tenemos las dos ecuaciones de este movimiento Bien, ahora vamos a trabajar Vale, ahora todo nos queda El apartado A Que es resolver el problema Hemos hecho la grafiquilla Hemos demostrado las ecuaciones Y ahora empezamos a resolver el problema Vale Entonces vamos a ello Que hemos señalado ahí fuerte en amarillo Que I es igual a 0 Luego voy a ir donde hay I Y voy a poner 0 A ver qué pasa 0 es igual a I sub 0 Menos 4,9 T al cuadrado ¿Y cuántas incógnitas tengo aquí? Pues solo y exclusivamente I sub 0 Y mira qué coincidencia que es lo que me preguntan Pues lo calculamos y ya está Pasamos el 4,9 para otro lado Que está restando pasa sumando I sub 0 es igual a 4,9 Por T al cuadrado Luego I sub 0 es igual a 4,9 Por el tiempo que me lo da el ejercicio Que son 4 segundos Y ya estaría hecho el problema Si lo que pasa es que Lo tengo que presentar por algún lado Bien, aquí está 78,4 metros Bueno Que se vea bien que eso es un 8 Para el que llegue al final del ejercicio Diga Ala, lo tengo bien Perfecto Y entonces Cuando hagáis un ejercicio Y vayáis al final Y veis que es lo mismo Pues qué tenéis que hacer Pues poneros un bien Bien grande Que os lo merecéis ¿Entendido? Sí, seguro Bueno, pues aquí está el enlace A la lista de reproducción Venga Sigamos O hacer clic en el PDF Y vamos al siguiente vídeo Venga, nos vemos 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 Venga, nos vemos